Mi gente de Julián Lacalle, Los Simpsons también predijeron los avispones asesinos. Resulta que los ciudadanos de Springfield combatieron un virus mortal y avispones asesinos en un mismo episodio en el año 1993. Más allá de si crees o no en que la serie animada Los Simpsons, los cuales siguen siendo divertidos. A lo largo de los 30 años que tiene al aire, hay una cosa cierta, la serie es muy buena prediciendo el futuro. De conste o no, la serie no solo predijo algo muy similar a la pandemia del coronavirus, sino que de alguna manera supo que Estados Unidos podría ser invadido por avispones asesinos en el transcurso del mismo año. En el año 1993, el episodio Marching Chains, en la temporada 4 en el capítulo 21, se muestra un virus misterioso originario de Asia que invade el pueblo de Springfield. Un empleado enfermo en una fábrica en Japón estornuda sobre numerosos paquetes que contienen exprimidores. Que más adelante serán comprados por Homero Simpson e incluso hasta el director Skinner. Cuando los pobladores de Springfield abren los paquetes enviados desde Japón para usar los productos, reciben su buena dosis de gérmenes. La enfermedad recibe el nombre en la serie de Osaka Flu, o sea la gripe de Osaka, y se esparce como una llamarada, por lo que el pequeño pueblo debe soportar una aterradora epidemia muy parecida a la que azota el mundo actualmente. En cuanto al avispón asiático asesino, el nuevo protagonista del traumático 2020, los ciudadanos de Springfield asaltan el hospital como una multitud enojada que demanda una cura. Aunque esta sea un placebo, cuando derriban un camión creyendo que guarda la cura en su interior, una caja etiquetada con las palabras abejas asesinas cae al suelo, y surge un enjambre de insectos mortales que ataca a la multitud horrorizada. Si bien estas abejas asesinas no son las mismas, de esta nueva amenaza de gigantescos avispones asiáticos, apodados avispones asesinos, los cuales fueron avistados recientemente por primera vez en el estado de Washington, es inquietante su parecido con la realidad. Un residente de Springfield incluso atrapa a un insecto y se lo come, lo que predijo también que los avispones asesinos también son una suculenta merienda. ¿Cómo lo supieron? Otros extraños momentos del episodio incluyen al alcalde de Springfield no tomando en serio el virus, una revuelta cerca de un monumento político, y Marsh sintiéndose agotada por hacer de enfermera de su familia enferma en casa. Quizás todos deberíamos prestar más atención a los Simpsons, al igual que The Economist, para descubrir posibles claves sobre cómo se desarrollará el resto del 2020. Después de todo, los Simpsons también predijeron hace casi 20 años que Disney compraría Fox y que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos. El creador de los Simpsons, Matt Groening, y Fox no respondieron de inmediato a la solicitud del comentario. Pero realmente a mí me gustaría saber qué hay en la mente de Matt Groening respecto a todas estas predicciones que su serie ha acertado. Personalmente yo creo, desde mi punto de vista, que no es que los Simpsons sean profetas. Simplemente una serie con casi 700 capítulos tratándose de la vida cotidiana en capítulos de 20 minutos obviamente debe de tener muchísimas similitudes con la realidad. Es mi punto de vista. Por ende, los guionistas deben de tener muchísima creatividad y muchísima imaginación para imaginarse situaciones absurdas dentro de la serie. Y por ende, todo lo que está pasando en este 2020, a mí en lo personal, me parece absurdo. Muchas de las cosas que están sucediendo en este año son totalmente irregulares. Eso da a pensar que muchas de ellas son provocadas. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Déjame saber qué piensas sobre esta nueva predicción de los Simpsons en los comentarios. Por favor, te invito a que comentes, des like, que compartas el video y no olvides suscribirte y activar todas las campanas de notificaciones. Así estaremos en contacto. Gracias por haber visto este video. Esto se llama Julio en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!